Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos. Hoy es 4 de junio y la ONU conmemora el Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de Agresión. La triste realidad es que niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y como tal, a nivel mundial sufren situaciones como ser víctimas de reclutamiento de soldados, violencia física, psicológica, o sexual, infanticidios, pobreza, migración, abandono, secuestro, ataques contra escuelas y hospitales, así como la ausencia de ayuda humanitaria hacia ellos. Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 5177 sobre los derechos del niño, que marcó un hito en los esfuerzos por mejorar la protección de los niños en situaciones de conflicto. Hasta 415 millones de niños en todo el mundo viven en situaciones y zonas de extrema violencia y conflictos, lo que equivale a uno de cada diez menores en el mundo. Esto, según un informe de la Organización Internacional Salvemos a los Niños, con sede en Londres. Debemos hacer más para proteger a los niños que viven en países y zonas afectadas por conflictos. También es necesario promover el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030 incluye por primera vez una meta centrada en poner fin a todas las formas de violencia contra los niños y exige poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas formas de violencia y tortura contra niños. Los países donde los infantes son más afectados por la violencia son Yemen, Siria, Nigeria, Sudán del Sur y República Centroafricana. En México y Latinoamérica no nos quedamos tan atrás. Las cifras de menores afectados también son alarmantes. Debemos enfocarnos en el diseño de programas y políticas públicas adecuadas y justas, con programas de nivel de intervención sanitaria oportuna y atención desde la prevención primaria hasta la terciaria, a fin de poder reducir el nivel de incidencia y afectación en nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay mucho por hacer, no te quedes atrás y súmate.